Acuérdate de mi amor, de mis amores Yo siempre hablo de ti en todas mis canciones Te llevo permanente en mi alma y en mis rezos Te juro que hasta hay veces que te siento por mi cuerpo Palomitas que se cruzan por la plaza de mi pueblo Díganle que sin sus besos yo me muero Cántenle que yo la quiero, que su amor es mi orgullo Y hasta la tumba seguiré no siendo suya